Amigas y amigos, muy buenas tardes, aquí estamos los hermanos Carrión, directamente desde una de las cadenas más grandes que tiene acá los Estados Unidos, cadena de tiendas como es Food Fair. Y nos encontramos precisamente con dos hermosas damas, el dúo de las Gabrielas. Tenemos a Gabrielita de Ecuador y también a Gabriela de Honduras, ¿verdad? Mire qué belleza de chicas, ellas son las que atienden acá. Yo voy a aprovechar esta belleza para que hay unos versos, Frank, ¿qué te parece? Claro que sí, me parece importantísimo. Los hermanos Carrión, directamente desde Food Fair, acá en los Estados Unidos, para el mundo entero. Aprovechando, como dijo Romney, que tenemos Gabrielita al cuadrado, de Ecuador y de Honduras, unas bellezas. Así que voy a comenzar dedicando un verso bonito para Gabriela de Honduras. Dice, Gabriela, llevas por nombre, y en tu boquita hay un letrero. Y en el primer renglón dice, Gabriela, ¿por qué me muero? Y hoy acá me voy a dedicar a Gabriela de Ecuador. Dice que las Gabrielas son dulces como un caramelo. Y yo como soy tan goloso, por una Gabriela me muero. Otro besito que a la gente le está gustando, otro besito. Dame un besito, Gabrielita, que me voy al purgatorio, ya que voy a estar penando. Dame como lengüita y todo. Y a Gabriela de Ecuador le voy a dedicar yo, Gabriela, un ramito de alfileres parece en tus pestañas. Y cada vez que tú me miras, se me clavan en las entradas. Oye, Gabriela, Gabriela de Honduras, te quiero decir una cosa. Estoy seguro que su mamá va a estar escuchando, ¿verdad? Quiero que le diga a su mamita que yo soy su pretendiente. No lo hago por picardía, sino por dormir caliente. A Gabriela de Ecuador también le van a estar escuchando. Dice que las mujeres de otro lado no saben dar ni un beso. Pero las de Ecuador estiran hasta el pescuerzo. Bueno, ahora sí, mi querida Gabriela, quiero que usted nos acompañe. Estamos aquí en una de las cadenas más grandes. Donde usted puede encontrar una gran cantidad de productos de esta Gabriela. Así que vamos a acompañar a las Gabriela. De la mano, de la mano. De aquí vamos a tener matrimonio. Así es, dos Gabriela de Hermosa nos van a acompañar acá. La Honduras y Ecuador. Quiero que usted nos explique qué tipo de productos podemos encontrar acá. Productos frescos, ¿verdad? Sí. Directamente de la fábrica. De la fábrica. ¿Ves? Como se dice, de la teta a la boca. Así es. Bueno, aquí tenemos, a ver si podemos encontrar acá. Miren, vamos a ver por aquí. De todas las frutas. Que ricura, que dulzura. ¿Qué fruta es esta? Disculpenme. Esto. Miren estas dos. ¿Cómo se llaman estas frutas? Qué ricas, ¿no? ¿Cuántas quisieran probarse estas dos bolitas? ¿Cómo se llaman? Flom. Flom. Ahí tenemos también tomate. Tomate. Tomateiro. Tenemos limazo. Tenemos tarajas. Aguacate. Aguacate. Miren, el tamaño de las manzanas. Qué delicia. Oiga, les digo, mi querida Gabrielita. Gabriel, escúchame. Les digo que estas manzanitas, miren esta manzana. Esta manzana está rica, como Gabrielita. No se imagina. Así es que venga a saborear. La tentación acá en Food Fair. Manzana sabrosa. Fresquita. Fresquita las manzanas. ¿Por acá tenemos los manguitos? ¿Mangos o es aguacate? Tenemos aguacate. A mí es mango. Ahora el mango es aguacate. No, eso es malo. Cantemos una cancacita, Franklin. Claro que sí. Cuando vengo a Food Fair, si tú quieres ahorrar, Food Fair hay que visitar. Si tú quieres ahorrar, Food Fair hay que visitar. Es la tienda más completa para venir a comprar. Es la tienda más completa para venir a comprar. Oiga, si usted viene para acá, aparte de que... Va a disfrutar de encontrar productos súper frescos, muy deliciosos. También va a contar con la atención de estas hermosas damas. Miren qué belleza. Ella aparte de regalarle una sonrisita, también le puede dar hasta un besito. Si usted se porta chévere. Usted va llevando bastantes cositas, ¿verdad? Sí puede dar un besito. Depende de la cantidad. Oiga, corazóncito. Acá dice Gabriela que no me quiere dar un besito. Pero yo le quiero decirle a Gabrielita, un abrazo y un besito a cualquiera se le da. Al rico por su dinero y al pobre por caridad. Yo acá a Gabrielita le voy a decirle, Gabrielita, dame un besito a Gabrielita. Que me voy al purgatorio, ya que voy a estar penando. Dame con leguita y todo. Bueno, entonces, ¿vamos con otra coplita? Otra coplita. Claro, otra coplita. Otra coplita para que la gente siga viniendo acá. Así, para que sigan viniendo a visitar acá a FUTFEL. Vamos, una coplita de nuestra hermosa tierra. El gallo en su gallinero también canta su canción. El gallo en su gallinero también canta su canción. Le pone huevo a la gallina sin sacarse el pantalón. Le pone huevo a la gallina sin sacarse el pantalón. Guararei, 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 la tierra del suco, suco. Guararei, 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 la tierra del suco, suco. En un sillón de bejucos yo de ti me enamoré. En un sillón de bejucos yo de ti me enamoré. Bien, aquí estamos desde la cadena de tiendas FUTFEL. Invitando a nuestro público que vengan acá. Encontramos los productos más frescos, más económicos. Usted quiere ahorrar, venga a FUTFEL. Con invitación, mi querida Gabriela, usted también. Que vengan, que vengan. Que vengan siempre todos a FUTFEL. Estamos aquí para atenderlos y para darle buen servicio. A ver acá, Gabriela, de Ecuador. A todos los ecuatorianos. Y a todos que FUTFEL siempre va a estar disponible a lo que usted necesite. Y venga a comprar aquí buenos precios y productos también. Porque son dueños de sus propios productos, lo más importante. Eso sí. Ustedes son los que producen aquí. FUTFEL produce y lo importa directamente, ¿no? Sí, lo importa desde Ecuador. Lo traen por todos lados. Así es. Miren, son frescos, producidos de forma natural, en forma orgánica. Para que no le haga daño a su salud. Y por eso hemos venido acá, los hermanos Gabriela, a saborear también las frutas. Hay el rico maicito para que el pajarito no se muera. Qué bien. Así que ya sabe, Manuelito, a comer el rico maicito para que el pajarito se mantenga. Ya lo que sabe usted. Bien vivito. Bien vivito, sí. Invitamos, invitamos acá a FUTFEL. Los hermanos Carrión, ganadores del premio Unidad. Exactamente, un privilegio, Manuel. Vamos a despedirnos con una calcecita bien linda. No es cierto, con una calcecita, una copita o algo así. Bueno, cariño, nos vamos a despedir desde acá, de las tiendas FUTFEL. FUTFEL, vamos a transmitir bonito, miren nomás, todo el producto que tienen acá. Una inmensa tienda de productos ecuatorianos y para toda Latinoamérica. Miren nomás, ahí está, tienen todo. Y lo mejor, que nos atienden estas hermosas mujeres. Gabrielita Salva. A ver, ahora sí, vamos. LLP es como no pez, del y medio nomás los copes. LLP es como no pez, del y medio nomás los copes. No me quiere dar un besito, hogar, venita. Ah, no me quiere dar un besito. Debo cantar esta coplita para usted. Tú dices que no me quieres, porque soy de sangre negra. Tú dices que no me quieres, porque soy de sangre negra. Tu madre está muy contenta, y ya quieres ser mi suegra. Tu madre está muy contenta, y ya quieres ser mi suegra. Así, así, así se mueve el aji. Moviendo la rabadilla, y así se mueve el aji. Moviendo la rabadilla, y así se mueve el aji. Una para Gabrielita de Ecuador también. Vamos ahí. Eres como la hierba, que solo en el campo nace. Eres como la hierba, que solo en el campo nace. Eres caramelito, que en la boca se deshace. Eres caramelito, que en la boca se deshace. Así, así, así se mueve el aji. Moviendo la rabadilla, y así se mueve el aji. Moviendo la rabadilla, y así se mueve el aji. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos. La cadena de tiendas, Puffer. Reportar a los hermanos. Carrio. En la dirección, la dirección, por favor. ¿En la dirección? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la dirección? ¿Quién sabe? 175 Central Avenue. Es para Malinier. Spring Valley, New York. 175 Spring Valley, Nueva York. Las otras tiendas tenemos en Patterson. La otra está en el Bronx, está en New Jersey. Y así es que, a visitar muchachos. Gracias mil por todos ustedes. Un abrazo. Chao, 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 bye.